Has en 10 minutos Agonía, ¿vale? Agonía es una palabra Que significa ver como el proyecto No tira, tienes una Esperanza y no llega ¿Vale? Creo que Has este año empezó la temporada Con una única esperanza O sea, veían venir La cuesta abajo, ya el año pasado veíamos Que de vez en cuando se colaban en Q2 Incluso en Q3, que decías, pero bueno, que rápido va este coche Los sábados, y en domingo eran un desastre ¿Vale? Este año Has ha ganado En regularidad, y ya los sábados también Era un desastre, y eran un desastre tanto sábado Como domingo, el año pasado muchas veces decíamos ¿Pero cómo puede ser que este coche salga Mañana quinto en carrera? Y en ritmo luego esté el décimo 14 No existe como posición, el décimo cuarto Pues pasaba, pasaba Cosas que pasan en el equipo Has, por eso me han caído Bien siempre, yo creo, no, no sé Y este año no, este año han sido totalmente regulares Y han fallado tanto sábados como domingos En la que era una temporada para ellos De transición, mi teoría, ¿vale? Yo obviamente no lo sé, han hablado con Gunter Stein Han hablado con Jim Has, ojalá Me encantaría tener una conversación con ellos solo por curiosidad Mi teoría, ¿vale? Es que este año el plan de Has era Bueno, vamos a sufrir en este 2020 Vamos a sufrir Y vamos a albergar nuestras esperanzas en el 2021 Donde todo va a cambiar Y ya sabéis que la temporada 2021 Ahora 2022 Por el cambio de normativa y tal Pues van a ganar todos los equipos una carrera o dos Todos más o menos Van a llegar todos los prietos empatados a puntos Hasta la última carrera del mundial Va a ser una cosa increíble, ¿vale? Va a ser una cosa absolutamente maravillosa Y creo que Has, como muchos otros equipos Pero especialmente Has Que ya venía bastante mal Albergaba esta esperanza Más aún, si cabe Cuando se vio la debacle Que iba a ser el motor Ferrari Que les iba a tocar llevar este año, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la temporada 2021 Pinta igual de fea o peor incluso que esta, ¿vale? Con el sumatorio De dos pilotos sin experiencia En la categoría máxima El año que viene puede ser un espectáculo muy lamentable Del equipo americano Yo espero que no Porque no sería positivo Ver un equipo absolutamente descolgado del resto Y tampoco creo que vaya a pasar No creo que Williams mejore tan rápido Ni creo que Alfa Romeo Se pueda escapar por muchísimo Pero Imagino que tendrán que poner Gran parte de sus esperanzas En el motor Ferrari Que este año No les ha respondido Y es una lástima Porque Has A las malas Siempre podía rascar algún punto De más No sé qué Y este año Solamente han acabado Dos veces en puntos Una vez Magnussen en Hungría Creo recordar Con un puntito En un décimo puesto Y Grojan en Eiffel Noveno Con dos puntitos Estoy hablando un poco de memoria Lo he mirado antes para comprobarlo Pero no me lo he escrito aquí En la escaleta Creo que era más o menos así Vaya raro Raro que Has Solo acabe dos veces En puntos En todo el año Y han sido tres puntitos de nada Con Grojan con dos Décimo noveno Y Magnussen con uno Vigésimo No se preveía Una buena temporada Del equipo americano Pero quizás no tan mala Y a mí me da pena Y espero que puedan Resucitar un poco el año que viene Con la inyección económica De la familia Mazepin Y el subidón mediático Que va a dar el equipo Has El año que viene Con Mick Schumacher Y me alegra Porque al final Para los equipos pequeños Cuanta más cuota de pantalla tengan Pues más crecen Y oye Es bueno salir en la tele Más allá de porque Uno de tus pilotos Casi pierde la vida En un accidente Ahora hablaremos De los dos pilotos De este año Y de Pietro Fittipaldi Creo que Ese empujón mediático Que les va a dar Mick Schumacher Y el empujón económico Que le va a dar Nikita Mazepin Y esperemos que no le reste Mucho a nivel mediático Puede ayudar a Haas En algunos aspectos Pero en lo que es Conocer el coche Y trabajar en la Fórmula 1 Va a ser un año duro El 2021 Para el equipo Haas Pero Pero Aquí hablamos de 2020 Ya hablamos en 10 minutos Y yo me estoy liando Empezamos por Román Groz Ya Le pongo el 1 El 2 Porque como ha estado Más años en el equipo Pues pues no sé Le pongo el 1 Creo que no ha habido En estos años en Haas Una jerarquía clara De quién era el 1 Y quién era el 2 Aunque evidentemente Magnussen en estos últimos años Si ha estado algo mejor Que el piloto francés Este año En el campeonato Es Grosjean El que ha quedado Por delante de Magnussen En el campeonato Por un puntito Con ese número puesto En Eiffel Y en la posición media de carrera Que es un dato muy gracioso Que tienen en la página Motoresport.com Si me acuerdo Os dejaré el enlace En la descripción Para que echéis un ojo Me hace mucha gracia Porque el resultado medio en carrera De Grosjean Es el 14,67 ¿Vale? Y el de Magnussen Es el 14,77 Lo que demuestra Que la igualdad A la baja Entre estos dos pilotos Ha sido espectacular En todo el año ¿No? Además luego cara a cara En carrera Ha sido 7 para Grosjean 6 para Magnussen Y en clasificación Si no me equivoco Ya que lo tengo aquí Yo lo cuento Y un 8,7 para Magnussen En clasificación Es decir Muchísima igualdad Por la baja En un Dentro de lo que cabe Y sé que es raro decirlo Un buen año De Grosjean Respecto a Grosjean Que he estado viendo Estas últimas temporadas Y creo que un buen año También de Magnussen Que me da un poquito de pena Que se vaya así De la categoría Pero aquí estamos hablando De Grosjean Lo más destacable Del piloto francés Este año es Sin duda Sin duda Haber salvado la vida Ya digo Sobre Romain Grosjean Podemos hablar De lo que queráis ¿Vale? De si ha estado mejor Peor De si deportivamente Había cumplido su ciclo Ya en Fórmula 1 o no Yo creo que sí ¿Vale? Yo lo he dicho varias veces Me gusta mucho Romain Grosjean Es un tío que me cae bien Y creo que siempre ha sido Bastante infravalorado En su trabajo Pero lo más importante Es salvar la vida En ese accidente En uno de los accidentes Más terribles Que hemos visto En Fórmula 1 Yo os incluyo a vosotros Porque no creo que hayáis visto Accidentes mucho más graves En esta categoría Y desde luego Creo que habréis visto Muy poquitos A este nivel de espectacularidad Y sin ningún resultado Crítico O sea Con un piloto que sale Por su propio pie Del coche Y que se quedan unas quemaduritas En las manos Es que de verdad A día de hoy todavía no me creo Ni él mismo se lo cree De hecho me gusta ver De vez en cuando Como Grosjean Habla de este accidente Y es que no se lo cree Es que se le ve en la cara Cuando habla del accidente Que no se cree Que esté hablando del accidente O sea Es inviable Desde luego Lo mejor que ha hecho Haas Este año Es el monocasco Donde van los pilotos montados Sé que esto es una pieza común Sé que esto es una pieza común A todos los coches Pero bueno Es un poquito para hacer la comedia Un poquito de broma Un poquito de jajotas El caso que sí Que Grosjean ya había cumplido Sí con Fórmula 1 Ya se anunció A mitad de temporada Fue no me acuerdo Cuando fue Que no iban a seguir Se anunció primero Que no iban a seguir Ni Grosjean ni Magrosen Y luego ya se anunció Prácticamente a última hora Los pilotos que van a ser Mixumakiri y Mazepin No sé Yo no voy a decir Que sea injusta la decisión Pero sí voy a decir una cosa Igual que Grosjean Pudo no estar a la altura De lo que le daba Haas En el 2017 Y en el 2018 Especialmente Sí ha estado Ha estado a mejor nivel Incluso que su coche En estas dos últimas temporadas Porque el nivel del coche Ha sido muy bajo ¿Vale? No Tampoco me atrevo a decir Muy por encima Pero han estado a la par O sea Podríamos decir que Haas Tampoco tiene por qué quejarse ¿No? O sea Lo mejor que ha hecho Haas Este año Es no dejarse estafar Por ninguna marca de vidas energéticas Y darle a Grosjean Pues un coche seguro Un coche que le ha permitido Salir vivo De unos accidentes más terribles De la historia Por lo demás Yo le deseo mucha suerte A Romain Grosjean En lo que vaya a hacer En su vida Ahora no sé si volverá A pilotar en alguna otra categoría Si hará NASCAR Indicar No tengo ni idea O hará solo streams en Twitch Lo que sea Que lo disfrute Que se lo ha ganado Y en general No hablo mucho de su carrera Ya digo No hablo mucho de esta temporada Porque hay poco que decir Hay muy poco que decir De Romain Grosjean Que no ha tenido coche para competir Y que ha tenido actuaciones A mí Me ha gustado la actitud De este año de Grosjean Quizá más que en el pasado Siempre hemos visto Un Grosjean muy protestón Muy quejica Siempre He sido como una de las características De Romain Grosjean Y este año Aunque no haya dejado De quejarse mucho Hemos visto un Grosjean Con una actitud Para mí más positiva Yo recuerdo por ejemplo Antes de No hablo ya del accidente De otros momentos En la Toscana Cuando con un accidente En la primera vuelta Se tiene que salir Por la hierba y tal Se queda atascado el coche Y luego lo consigue arrancar Una actitud positiva Una actitud de Venga Como disfrutando de ese último año Que ya No sé si ahí ya era oficial Que no seguía O ya se lo veía venir Pero como que Le he visto más positivo Más disfrutando De esta última temporada Y con ese cierre tan brusco Que ha tenido su carrera En la Fórmula 1 Pues bueno Hubiera sido mejor Otra despedida Desde luego Y por lo demás A nivel deportivo Pues ya había cumplido Ya había cumplido Romain Grosjean En esta categoría Yo siempre diré Que para mí Está más infravalorado Que valorado Obviamente No sé No digo que haya sido Unos mejores pilotos de la historia No creo que haya estado Entre los más grandes No creo que haya estado Ni siquiera entre los muy buenos Pero no ha sido tan malo Como muchos han querido Esforzarse en hacer ver ¿Vale? Igual que en la temporada 2017-2018 En Haas Había más coches De pilotos En este 19 Y en este 20 Han estado a la par ¿Vale? Yo no te digo Que a lo mejor Otros pilotos Podrían haber sacado Algo más De Haas Tanto la temporada pasada Como esta Pero muy poquitos O sea No creo que tantos pilotos Hubieran hecho Algo mejor Con este Harry 2020 Que Romain Grosjean Y que Kevin Magnussen Del que hablaremos Después Yo le deseo lo mejor En lo que le quede De carrera deportiva A Romain Grosjean En otras categorías Si quiere hacerlo O si solo quiere hacer Streamings en Twitch A lo que se quiera dedicar Le deseo lo mejor Porque la vida Le ha dado una segunda oportunidad La vida Le ha dado una segunda oportunidad De hacer lo que quiera Y estoy seguro Que no la va a desaprovechar Y ya está Y eso es lo más importante O sea Al final las carreras Y esto pues está bien Para comentarlas aquí Para hacerte un canal de Youtube En el que hables de ello Y la gente te diga Que no tienes ni idea Pero lo importante Es mantenerse con vida Y eso En eso Grosjean Ha ganado Y hablando de Kevin Magnussen A mi me da mucha pena Me da mucha pena Kevin Magnussen Esta temporada Porque Ojo Siempre he pensado que es rápido Vale Siempre he pensado que es rápido Y bueno Y no es que lo haya pensado yo Es que lo es Objetivamente hablando Y no No es justo Que se haya tenido Que ir de la Fórmula 1 De esta manera Con un coche tan poco competitivo Y no pudiendo demostrar nada Ojo No se me olvida Las maniobras que ha hecho Magnussen No se me olvida El peligro en el que apuesta A veces a sus compañeros de profesión Pero Parece que cuando un piloto se va Como que se te olvidan Las cosas negativas Y te empiezas a quedar Con las positivas Y aunque yo no estoy ciego Y sé que Magnussen Algo sustito más grande De la FIA Le tendría que haber caído En su carrera En esta categoría No ha sido tan mal año Como los datos representan 8-7 para Magnussen En clasificación Y 7-6 para Grosjean En carrera Muchísima igualdad Dentro de la mediocridad Pero Parece claro Que cuando Haas tenía esa buena carrera Era Magnussen El que solía estar Un poquito por delante Aunque ya digo Solamente puntuar una vez En Hungría Con un décimo puesto Pues es algo muy triste Y es algo que Que Magnussen Tampoco se merecía Siempre he pensado lo mismo Y siempre lo pensaré Magnussen es muy rápido Le ha fallado un poquito La concentración Y quizá Pues eso Ser extremadamente agresivo En algunas circunstancias Pero No desentonaría en absoluto Si siguiera en Fórmula 1 No es un piloto Que es más joven que Grosjean Bastante más joven que Grosjean Y que no desentonaría en absoluto Si siguiera en Fórmula 1 El año que viene No se puede decir Que no estuviera a la altura Y creo que con otro coche Pues habría que haber visto De que hubiera sido capaz Yo creo que ya no volverá Creo que es uno de estos pilotos Que cierran etapa En Fórmula 1 Veremos eh Ojalá me equivoque Porque no me importaría Ver a Magnussen No es que me vaya a echar a llorar Por no tener a Magnussen En Fórmula 1 el año que viene Pero que me parece un piloto válido Me parece un piloto válido Y yo quiero destacar eso ¿No? Ha habido estos años Muchísimas bromas Con Grosjean Con Magnussen Que si eran malísimos y tal Yo creo que los dos Tienen nivel de sobra Para Fórmula 1 ¿Vale? Grosjean estaba bastante mal En los últimos años Por supuesto Pero Magnussen Obviamente si quitamos el bloque De sus maniobras Extremadamente agresivas En determinadas circunstancias Es un piloto más que válido Para la Fórmula 1 ¿Vale? Así que Mal año Mal año para hablar en general Es que es complicado este año De verdad Hablar de Haas Es muy complicado Porque no ha habido coche Para analizar bien a estos pilotos Es igual que con Williams Me costó mucho hacer el de Williams Y me está costando mucho hacer este de Haas Porque los coches han estado A tan mal Tan mal Que es muy complicado juzgar a los pilotos Y aún me queda Alfa Romeo Han sido como 3 equipos Muy desdibujados En todo el año Con lo espectacular Que ha sido luego La zona media De la que ya hablaremos más adelante Pero bueno Eso Magnussen Pues mal 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 Magnussen Mala temporada Pero yo digo Lo que he dicho antes Con Román Ebertián 2017 y 2018 Mejor coche que pilotos Es verdad Otros pilotos quizá Hubieran sacado más A esa máquina Y un mejor entendimiento Entre pilotos Quizá hubiera generado más puntos Para el equipo americano En estos dos últimos años Es el equipo El que no ha estado A los pilotos Y ya está Así que En paz Y luego habrá que hacer Una mención de honor A Pietro Fittipaldi Del cual yo esperaba No esperaba nada No esperaba que pudiera Sustituir Con muchas garantías A Román Grocián Y a ver Obviamente fue más lento Solo faltaba Pero le doy mucho mérito A lo hecho Por el piloto brasileño Porque Estaba muy parado Llevaba bastante tiempo Sin competir Un año y medio Si no me equivoco Sin competir en nada Solamente haciendo trabajo De simulador Con Haas y tal Y esto demuestra Las dos carreras De Pietro Fittipaldi Demuestran Que el trabajo De simulador Es mucho más avanzado Y mucho más cercano A la realidad De lo que muchos No quieren reconocer O sea Si solo con simulador Fue capaz De hacer la carrera Que hizo en Shakir Que no fue nada Del otro mundo Pero oye Estuvo bien Y lo que hizo en Abu Dhabi Es que Que más le puedes pedir O sea Cada vez Cada vez vamos a ver Menos pilotos malos Como tal en Fórmula 1 Yo creo que La figura del piloto malo En Fórmula 1 Está en peligro En muy serio peligro De extinción Con simulador Hoy en día Trabajando con el equipo Estando todos los días Como ha hecho Pietro Fittipaldi Este año con el equipo Haas Consigues En un momento determinado Sustituir al piloto Y obviamente Ser más lento A lo mejor medio segundo Un segundo más lento Pero no haces el ridículo Desde luego Y no se puede decir Que Pietro Fittipaldi Hiciera el ridículo Ya está No hizo más O sea Obviamente no lo hizo Al nivel de Grochan Pero no se puede decir Que hiciera el ridículo Y eso es lo más destacable Del piloto brasileño Que lo hizo bien O sea Dentro que cabe Lo hizo bien Que no fue para decir Wow Te vamos a poner de título Al año que viene No Obviamente no Pero lo hizo bien Poco más se le puede pedir Y es que esto Ha sido Haas En 10 minutos Creo que incluso Lo voy a cumplir Agonía Desesperación Mala planificación deportiva Falta proyecto Y sus únicas esperanzas Son el año 2022 Pero malas noticias Haas Muchos equipos Piensan igual Muchos equipos Tienen como objetivo 2022 Así que No se Yo estoy bastante negativo Con el futuro del equipo Haas Tengo que decirlo Estoy un poquito pesimista Espero que La revitalización económica De la familia Mazepin Y el show mediático De Mick Sumager Les ayude a crecer Y a poder Eso Desarrollar un proyecto deportivo Que es lo que les ha faltado Estos años Si la estrategia De coger las piezas Del Ferrari Ha funcionado Durante un tiempo Pero luego Se te ha caído El castillo de Naipes Demasiado rápido Así que Tienen que plantear Cómo desarrollar Sus propios conceptos Con el presupuesto Que manejan Que entiendo que no es fácil Vale Entiendo que Estoy pidiendo Algo bastante complicado Pero me temo Que la estrategia De comprar piezas O tal O haces la de Racing Point Que es comprar directamente El Mercedes No entre comillas No se enfaden Los que me vean De Racing Point O O Te la juegas Incluso Racing Point Se la ha jugado este año Recordemos Con esa sanción De 15 puntos Por lo de los conductos De freno del Mercedes Que podían haber sido Más puntos Incluso podían haber sido Una descalificación Así que bueno No sé Creo que en general En Formula 1 Es bueno Intentar desarrollar Tus propios conceptos Para abatir a tus rivales Pero entiendo Que no todos los equipos Tienen presupuesto para ellos Así que Tendrán que esperar A esa famosa reducción De presupuestos Para ver si hay En esa igualdad De condiciones Muy hipotética Pueden Pueden Redireccionar Su camino en Formula 1 Que empezó tan prometedor En 2016 Ahí siendo prácticamente Uno más De la zona media Que en el 17 Tocará un pico Llegando a A rozar podios De hecho en alguna ocasión Y que ahora pues Están coqueteando Con los últimos puestos De la parrilla Y que a este ritmo De decrecimiento Lo normal Para mí a día de hoy Es que en 2021 Haas cerrara la parrilla Porque Williams En Williams Si observo Una pequeña línea ascendente Pero en Haas No Vale Sobre todo por eso Porque no veo Una dirección deportiva Sólida detrás No veo un proyecto detrás Veo Que están esperando Las horas A que llegue 2022 Y eso En Formula 1 amigo El tiempo no espera Por lo demás Muchas gracias a todos Por ver otro capítulo más De equipos en 10 minutos El siguiente será Alfa Romeo Seguramente ya el año que viene Y nos vemos Pues eso Con más vídeos Y con más vídeos de actualidad Y otras cosas Que irán pasando cosas En el mundo de la Formula 1 Y habrá que hablar de ellas No voy a estar solo hablando De equipos en 10 minutos Hasta que los acabe Así que Gracias a todos Tengo Twitch Twitter Instagram Y un montón de redes sociales El grupo de disco Para que os metáis Y ya está Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!